¡Eso! 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 Me voy pal pueblo con mi pinta dominguera Pantalón blanco, camisa negra Una espargata y mis botas corraleras Haciendo fuego con mi pinta ranchera Aquí me espera mi morena enamorada Pollera verde, blusa floreada Y me desprende su cintura cara a cara Bailando con la siempre hasta la madrugada Ay, mi sombrero está muy duro Compadrito, mi pañuelo con tanudo Ay, mi sombrero está muy duro Compadrito, mi pañuelo con tanudo ¡Uy! Y un gran saludo para nuestro amigo Joaquín Fuentes Me va a querer y darles el amor ¡Sí! 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 Y vacila, vacila, vacila Y cómo dice Ay, mi sombrero está muy duro, compadre, tome pañuelos con canudo Ay, mi sombrero está muy duro, compadre, tome pañuelos con canudo ¡Eso! Y vacila, vacila, vacila Y de la papuna el guapo Y de la papuna el guapo ¡Prrr! ¿Cómo suena la guitarrita en el barrio? ¡Chistuma! Y de la papuna el guapo ¡Costura! ¡Continuando! Y seguimos disfrutando éxitos De la comuna de Nubajo, vitales del amor Bacira, bacira mi guacho, y la percusión de Claudio Recuerdo aquellas noches que me entregabas cariño Cuidaba de mis sueños, tú jurabas quererme Tú jurabas amarme, para toda la vida Parecías tan sincera cuando prometías amarme Jamás imaginé que esto se acabaría Parecías un ángel, como pude creer Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Como pudiera verte, tan solo una vez más Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Regresa vida mía, tan solo una vez más Y por qué tan solo una vez más Y el ritmo de los finales de amor ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Como pudiera verte, tan solo una vez más Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Regresa vida mía, tan solo una vez más ¡Eso! Y nos vamos ¡Y nos volveremos! Al ritmo inconfundible ¡Dé, dale! ¡El amor, el amor, el amor! ¡Eso! Y las manos arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues somos Rivaldo y José!